Aquí en Chimpa, aquí en vivo. ¿Qué vamos a hacer de hoy? Vamos a ver eso. Ahí, dentro. Vamos para después. Ahí tenemos una aplicación. Y... Tenemos que... Ya no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Entonces... Quiero mirar, sí. A ver, le digo, misiones de Mondstadt todavía. Ah, no, mire, Mondstadt ya lo tengo todo completado. Que falta 97, por cierto. Pero bueno, no está tan grave. Entonces, de Mondstadt salimos a... Libre. Y de Luigi faltan dos. Bueno, en fin. Vamos a intentar hacer todas estas cosas que dejamos tiradas. No tocas a menos. No tocas a menos. Es hora de ir. No, mira, nada, ya está el servicio Mapa de Shenzhen Recibió la orden de la entidad de las tropas de antepoco Todo el momento que era sacado No, era desgraciada de aplicación y que es la constancia Ya 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 está Nada Ah, que trinketes te tenemos aquí Present them for one's perusal Hm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que puede ser salvado por partes? No sé si no podemos eliminar esto, y... ¡Tarán! Vamos para allá. ¡Skyward, scatter! ¡Skyward, scatter! ¡Skyward, scatter! ¡Skyward, scatter! ¡Skyward! ¡Skyward! Quizás uno debería inventar algún tipo de curio discernimiento. ¡Ah, sí, abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bitch! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 No me hagan el título, pero nada más ¿Dónde está el cobre que está buscando? No, 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 no. Me a little lucky? Goto! No, 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 no. Ok, goto, goto. Pero sí, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Una madera de incienso se me han pillado en detalle de mi, todo es útil de la nueva, así que por eso me va a pertenecer un conjunto de otras piezas de madera de incienso. Bueno, ya vieron las aquí. Buenas. Ya nos vamos acá y otra vez... No, ya no hay más. Vámonos a farmear esto a ver si ya otra vez salieron las maticas o no. No, ya no salieron las maticas. Bueno, pues ahora... ¿Qué necesitamos? Hoy es martes... Tengo otra cara. Nos quedamos. Nos cerramos. Por lo menos. Por lo menos, entonces tenemos que... Entonces tenemos que... Metamos más de estos. Entonces toquen. Vamos a ir a matarlos. 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 Tengo. 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 Se mataron, del monofon. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicción! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 la cual fue destruida casi por completo la foto enviada por el chino también se perdió casi hasta tu momento y los barcos que entraron se vieron obligados a retirarse de la isla de Narocano. Pasó bastante tiempo antes de que la foto estuviera lista de nuevo, así fue con la tormenta de comenzar con el movimiento de cocosía que la sustituyó a controlando, no recuerdo en las piernas a ver otro día en los sellos que tenía por los frutos de proporciones. Cuando las llamaron otra vez la tormenta me vino de nuevo, la sacaron con conflictos, pero alguien me dice que ambos intendentes están relacionados. Bueno, podrías preguntarle a la señora Aneco. No creo que sirve de nada, salen los tres estos domes aquí desaparecidos, pero si la tormenta me alcanzó entonces lo más probable es que. Seguiremos hablando de salida para que no me dice el libro, por favor no se agribe, bien sabe estar explorado de nuevo a puntos en el futuro. Pero con ansiosos es ella. Igualmente. Así que ahí vamos a seguir. No, 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 no. Así que cuento con la señora Aneco. No se lo voy a hacer, pero acuérdame, hace cosas que no es. Ahora es feliz, así que no hay dinero que no se agribe la fiesta. Entendido, jaja, su cuero está. Solo quiero que también nos encarguen muy finos. Vamos a la hora de la isla Aneco. Es un misterio de esta isla. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En la cima del gato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ dua recursos! It's time and lå in a bit of a tan... ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Ya! ¡Takes flight! ¡Suscríbete! ¡Ya cae! ¡Por fin! Entonces... Vamos al mismo Ad Astra... Thank you for... Ad Astra... Y ya que en eso terminamos el farming... Vamos a seguir farmeando, farmeando lo que nos falta a los otros personajes... El fergui ya tenga... Ya solo faltan... Eh... Topacios primitivos... No vamos a ver los Topacios de nadie, ya que estamos acá... Seis Topacios... Ahí están los seis... Y listo... Vamos a voltar... Y... ¡Ah! Ésta es maravilla que me falta... las campañitas de cristal... Ok, entonces ahora nos vamos... A la rajete tira que la teníamos abandonada... Y ahora la tienda, entonces compramos este Y ahora nos vamos a acercar las guantes y campanitas de cristal Y ahora nos vamos a plantar pues Y ya con eso ya por fin tenemos que hacer Gracias a todos por vernos Gracias a todos